La tarde del 22 de diciembre del año pasado, la feria navideña de la plaza de Maipú fue el escenario de una mortal balacera. Tiroteo a plena luz del día que dejó cuatro heridos y una víctima fatal, identificada como Isol la Malhuenda, de 59 años. Todas víctimas inocentes de la ráfaga de disparos que fueron percutados desde un vehículo de color blanco. No sabíamos qué hacer, si correr, si... ¿Quién se vino para acá? Y me vine, nos agachamos acá con ella y con clientes que iban pasando todos al suelo. Todas se tiraron en el piso, menos yo, porque yo pensaba que eran fuegos artificiales en realidad. Entró proyectil por ahí, por aquí, el coche. Este coche yo no lo puedo vender con este impacto de bala. Venganza que habría tenido como real objetivo a Patricio Lemus Duarte, un joven de 19 años y actualmente en prisión preventiva por homicidio. Líder de un grupo delictual conocido en Maipú y del que formaría parte Israel Ignacio Ibarra Baras, detenido por la PDI en Pichilemu. Sindicado como el autor material del asesinato de Carlos Alberto Veloso Barra, alias El Cazuela. Cuyo hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre del año 2020 en la comuna de Maipú. Oportunidad cuando el imputado, motivado por rencillas y tras encarar a la víctima, le efectuó diversos disparos. Según la brigada de homicidios, Israel Ibarra, alias El Isra, habría asesinado de 20 balazos a Carlos Alberto Veloso. Israel persigue a Carlos Veloso, la persona que corría acá del piso. De ahí se acerca a este sujeto y el lesionado le dice, irra, no me matí. Comienza a disparar y vacía el cargador de la pistola que tenía. Luego dice que otro sujeto le pasa otra pistola y también vacía el cargador en la víctima. El imputado Ibarra Varas fue formalizado por el delito de homicidio simple. Según la fiscalía, el asesinato habría sido motivado por rencillas anteriores vinculadas al narcotráfico. El crimen de Carlos Alberto Veloso fue el detonante de una serie de hechos de sangre ocurridos en la comuna de Maipú. Y que tuvieron como punto cúlmine la balacera en la feria navideña que terminó con la vida de una mujer inocente. Después de este homicidio efectivamente se quema la casa de la madre de Israel. Luego hay un homicidio a las 10 de la noche y otro homicidio a las 5 de la mañana directamente vinculado con este germen donde comienza una disputa entre grupos antagónicos en la comuna de Maipú. El presunto autor de un homicidio que gatilló una escalada de violencia quedó en prisión preventiva. Mientras la policía aún trabaja la identificación de los autores del mortal tiroteo en la feria navideña.